¿Qué es lo que espero de la programación web? Realmente lo que espero es en su mayoría aprender mucho de todas las nuevas tecnologías que se están aplicando en la programación web y también conocer más acerca de esta cultura y cómo este país se volvió uno de los más desarrollados en los últimos años y en un muy corto lapso de tiempo, entonces me interesa toda esa parte de emprendimiento económico que han tenido ellos. El año pasado estuve participando en una competencia llamada CENASOP y a nivel nacional quedamos con mi equipo en tercer lugar. Pues dado a esto y muchos otros reconocimientos académicos que obtuve durante mi etapa de formación, los directivos de mi centro de formación tomaron la decisión de postularme a mí y a otra compañera para participar en la convocatoria. CENASOP